Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este subcanal Mauricio y el Chapin. Aquí les traigo un nuevo videito. En esta ocasión vamos a jugar la lotería aquí con la familia. Todos sabemos que estamos en cuarentena por el COVID-19 y estamos aburridos. Entonces, para distraernos, vamos a jugar la lotería, amigos. Aquí está toda la familia reunida. Aquí está Gordy y más. Los que no estén con ella, suscríbanse a su canal Gordy y más. Aquí está toda la familia. Aquí están los niños también. Aquí está la amiga Isaura. Saludos para ella también. Y vamos a comenzar a jugar la lotería. A ver quién va a ganar, amigos. Bienvenidos a todos. Si son nuevos por acá, suscríbanse a nuestro canal. Denle like a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un videito. Bienvenidos a todos. ¿Quién menea? ¿Quién empieza? Vamos a cantar la lotería, amigos. Vamos a cantarla. Voy a perder. Dios mío, que gante. No sé qué quieres. Ya dijo suerte. No me sale, no me va a pagar. Oyeron, amigos. El niño dijo que va a perder. No, tenemos que ganar. Y lo primero que salió son las jaras. Las jaras. La jara, va saliendo la jara. Las jaras. Las jaras son las dos x. No, esto es. Jaras. Jaras, jaras, jaras. Se les muestra de una vez. Si no marcan la lotería pasada su problema. No, no se me están enseñando. Vaya, marquenla. ¿Qué ponejo este viejo? Dito que... Salió las jaras. Las jaras, va saliendo la jara. No, me la hiciste. Cuando te disminuco. Va saliendo el músico. El músico. Va saliendo el músico. ¿Cómo? Siéntese ya, papi. Va saliendo el músico. ¿Quién tiene el músico? Enséñenlo siempre para que ellos lo marcan. Porque mi papá no sabe leer. Tienen que enseñar que hay unos que no conocen el arpa. Bueno, ahorita los enseñamos. Primer eliminado va saliendo las jaras. Luego el músico. Va saliendo el arpa. El arpa. El arpa. El arpa. El arpa. Ahorita salió el arpa, amigos. El arpa. ¿Quién tiene el arpa? Nadie tiene el arpa. Va saliendo el arpa. El arpa. El mismo lo dice. Viene saliendo el bandolón. ¿Quién tiene el bandolón? El bandolón. Aquí está el bandolón. Va saliendo el bandolón, amigos. ¿Quién tiene el bandolón? Eso. Va saliendo el bandolón, amigos. Va saliendo el bandolón. Y tenemos la rana. ¿Quién tiene la rana? Va saliendo la rana. La rana. Va saliendo la rana. La rana, amigos. La rana saltarina. Estamos igual, papá. Tres, viejos. Tres, viejos. Tres, viejos. Rana. La mujer es sapo. Bueno, seguimos, seguimos con la lotería, amigos. Y va saliendo el tambor. ¿Quién tiene el tambor? El tambor. Vamos, vamos. Por esos seis dolaritos. Estamos apostando aquí seis dólares, amigos. ¿Quién se lo va a llevar? Va saliendo el tambor. El tambor lo tengo. Eso. Marquen el tambor. ¿Quién está el tambor? Ya salió el tambor. Ese es barril. No muevan la mesa. No muevan la mesa. Va saliendo el tambor. Y ahorita viene la sandía. ¿Quién tiene la sandía? Va saliendo la sandía. Marquen la sandía. Y la sandía. La isabra. La isabra. La sandía va saliendo, amigos. Ahorita tenemos la corona. La corona del rey. Aquí está la corona. ¿Quién tiene la corona? La corona. La corona. Va saliendo la corona. Marquen la corona. No muevan la mesa. Ahí vamos, amigos. Ahí vamos con las cartas de la lotería. A ver quién va a ser el ganador de esta noche. Y va saliendo el gorrito. ¿Quién tiene el gorrito? El gorrito. Va saliendo el gorrito, amigos. El gorrito. El gorrito. ¿Quién tiene el gorrito? Márquenlo, por favor. La gorra no es nadie. Nadie. Ya salió el gorrito, amigos. Vamos a sacar otra carta. Vamos a ver cuál sale. Y salió el barril. El barril del chavo del ocho. ¿Quién tiene el barril? El barril. El barril. Va saliendo el barril, amigos. Eso. ¿Salió el barril? Oye, va a ser yo no sé. El barril. Vamos. Salió el diablo, amigos. Salió el diablo. ¿Quién tiene el diablo? El diablo, el diablo. Marquen el diablo, por favor. Salió el diablo. Mi papá es el diablo. No, yo no tiene. Salió su suerte. Ya salió el diablo, amigos. Y vamos a sacar otra carta. Y ahí viene. Ahí viene la suerte. Y salió la bandera. La bandera. ¿Quién tiene la bandera? Marquen la bandera. Va saliendo la bandera. Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, amigos. Viene. Cuando llueve, el paraguas. ¿Quién tiene el paraguas? El paraguas. Va saliendo el paraguas. El paraguas. ¿Quién tiene el paraguas? Marquenlo, por favor. Ahí va saliendo el paraguas. Y salió la botella. ¿Quién tiene la botella? La botella. Va saliendo la botella. Marquen la botella. ¿Quién va a ser el ganador de esta noche? Yo. De la lotería, amigos. Ahí viene, ahí viene. No mueve la cámara. Ahí viene la carta. Salió el borracho, el borracho. Ahí salió el borracho. El borracho, el borracho, el borracho. ¿Quién tiene el borracho? Marquenlo, por favor. El borracho. Siéntate. Ahí salió el borracho, amigos. ¿Quién va saliendo el borracho, amigos? ¿Quién va saliendo el borracho, amigos? ¿Quién va saliendo el borracho, amigos? A ver, ¿quién va a cantar lotería en esta noche? Cuatro minutos. A ver, ¿quién canta la lotería, amigos? El borracho. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el ganador. Y salió el cotorro. No muevas ahí. Ahí viene el cotorro, el cotorro. ¿Quién tiene el cotorro? El cotorro. Ahí salió el cotorro. ¿Qué es el cotorro? Ahí está el cotorro, ahí está el cotorro. Va saliendo el alacrán. ¿Quién tiene el alacrán? El alacrán. Aquí está el alacrán, el alacrán. Va saliendo el alacrán. A ver, ¿quién va a cantar lotería en esta noche, amigos? Y se va a ganar el dinero. Ahí está el dinerito encima de la mesa. Y va saliendo el catrín. ¿Quién tiene el catrín? El catrín. El catrín. Marquen el catrín. Va saliendo el catrín. Yo no tengo. Eso, marquenlo el catrín. Ahí va saliendo el catrín, amigos. Ahí va saliendo el catrín. Y va saliendo la maceta. ¿Quién tiene la maceta? La maceta. Yo. A ver, ¿quién cantará lotería esta noche? La maceta. La tía Maduca va a cantar. Ya salió la maceta, amigos. Y va saliendo la maceta. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién va a ser el ganador de esta noche? Y salió el apache. ¿Quién tiene el apache? El apache, el apache. Va saliendo el apache. Marquen el apache. Ahí va saliendo el apache. No moverme. Ahí está tu mamá para que te ayude. Ahí va el apache. Salió el apache, amigos. Y va saliendo el camarón. El camarón. El camarón. ¿Quién tiene el camarón? Va saliendo el camarón. Marquen el camarón. El camarón. No mueve ahí, papi. No mueves ahí. Ahí va saliendo el camarón. El camarón. Y va saliendo el pájaro. Y va saliendo el pájaro. ¿Quién tiene el pájaro? El pájaro. El pájaro. Lo va a llevar al aire. ¿Quién tiene el pájaro? Va saliendo el pájaro. Marque, marque el pájaro. Ahí va saliendo el pájaro, amigos. Y salió el corazón. ¿Quién tiene el corazón? ¿Quién va a cantar lotería? El corazón. Corazón. Va saliendo el corazón, amigos. Ahí está. El corazón. Va saliendo el corazón, amigos. El que gana lotería. A ver, ¿quién va a cantar lotería en esta noche? Va saliendo la palma. La palma. ¿Quién tiene la palma? La palma. La palma. Va saliendo la palma, amigos. La palma. Este es árbol. La palma. La palma. La palma. La palma, amigos. Y cuando da la lotería, tienes que pasar. Y salió el bingo. El gallo. ¿Quién tiene el gallo? El gallo. Salió el gallo. El gallo. El gallo. Salió el gallo, amigos. Marquen el gallito. Y salió la chalupa. ¿Quién tiene la chalupa? Va saliendo la chalupa. La chalupa. Marquen la chalupa. Ahí está. Ahí está. Marquen la chalupa. Va saliendo la chalupa, amigos. Va saliendo la chalupa. Y lotería. Salió el soldado. Salió el soldado. ¿Quién tiene el soldado, amigos? El soldado. Va saliendo el soldado. Ver quién va a ganar la lotería, amigos. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene el ganador. Y salió el pino. El pino. ¿Quién tiene el pino? El pino. El pino. Marquen el pino. ¿Quién tiene el pino? Eso. Marquen el pino. Y ahí viene. Ahí viene otro ganador. Ahí viene otro ganador. Eso, jefe. Y salió el árbol. El árbol. ¿Quién tiene el árbol? Marquen el árbol. El árbol. Ahí está. Salió el árbol. ¡Bombo! Ahí salió el árbol. Vamos, vamos, amigos. Y va saliendo la muerte. ¿Quién tiene la muerte? La muerte, la muerte. Salió la muerte. Marquen la muerte. Ahí está, amigos. Ahí está, amigos. Marquen la muerte. Ahí está, amigos. Salió la muerte. Y papá ya va a ganar. Ya estamos cerca del ganador, amigos. Ya viene. Y va saliendo el melón. ¿Quién tiene el melón, amigos? El melón. El melón. ¿Quién sacó el melón? Ahí está el melón, amigos. Cuatro. Vamos, vamos. Con la lotería. Y seguimos. Y salió la garza. ¿Quién tiene la garza? La garza, la garza. La garza. Ahí salió la garza, amigos. Solo tres. ¡Ay, no más! ¡Sí! ¡Aca la señora! Y eso los dos me va. Y no quería jugarla. Ahí está, amigos. Va saliendo la garza. Mira, mira, prestaron el dinero. Va saliendo la luna. La luna. Lotería. ¿Quién dice lotería con la luna? Ahí está salió la luna. La luna. Ahí va saliendo la luna. Ya está entrando la noche, amigos. Y salió el ganador. La mano, la mano. ¿Quién tiene la mano? La mano tentona. Y le falta uno para cantar lotería. Ya salió la mano. Ya salió la mano, la mano, amigos. Y salió el pescado. ¿Quién tiene el pescado? El pescado. Eso, ganador, el pescado. ¿Salió el pescadito? Dos me va a salir. Dos me va a salir. Vamos, vamos, amigos. Vamos, vamos. Y ahí viene el ganador. Y salió la calavera. ¿Quién tiene la calavera? ¡Oh, Dios mío! Ya está ganando la calavera. La calavera. Ahí viene la calavera, amigos. Ahí viene, ahí viene. Tu mamá no se baña. Ahí viene, ahí viene. Y salió el ganador. La pera. ¿Quién tiene la pera, la pera, la pera? Va saliendo la pera. La pera, la pera, amigos. Ahí va saliendo. A ver quién canta lotería en esta noche. Y va saliendo otro ganador. La estrella. ¿Quién tiene la estrella? La estrella, la estrella, la estrella. Estamos uno a uno. Van empatados. Ahí hay dos empatados ya. Solo esperando para cantar lotería, amigos. Vamos a ver quién gana en esta noche. Y salió la sirena. ¿Quién tiene la sirena? La sirena. Va saliendo la sirena. ¿Qué se va viendo? Tres. ¿Es solo uno de él? ¿Igual estamos? Tres, le faltan. Le falta lo que le falta a la bolacha. Lo que le falta a la bolacha. Ahí va saliendo el ganador, amigos. Y salió el violoncello. El violoncello. ¿Quién tiene el violoncello? Va saliendo el violoncello. Ahí está el violoncello, amigos. Estamos igual dos, dos, dos. Uno, uno. Ahí va a salir el ganador en esta noche. Y salió el ganador. Salió la dama. ¿Quién tiene la dama? Va saliendo la dama. Hay uno. La dama. Va saliendo la dama. Uno, uno, uno. Va saliendo la dama. Salió la dama, amigos. Y ahí viene el ganador. Salió el venado. Ahí está el ganador. Ahí está el ganador. El venado. Lotería. ¿Quién es el ganador? Con el premio. ¿Quién es el ganador? Que cante lotería. El ganador. Que se levante el ganador. Que se levante el ganador. Que se levante el ganador. Ganó con el venado. Ahí está, amigos. Vean, vean. Ahí ganó, amigos. Ganó seis dólares. Se le hace entrega del dinero, amigos. Ganó aquí. ¿Quién va a jugar más? Ganó la lotería, amigos. Meten el dinero. Gracias por seguirnos en este videíto más de su canal. Mauricio y el Chapin. Dios los bendiga a todos. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós a todos.